La gente llora de emoción, la salida de Rochi, la salida de Rochi, la salida de Rochi, la gente conmocionada, la salida de Rochi, la gente llora, la salida de Rochi, la mamá, la mamá de Rochi, la tía de Rochi, conmovida con la salida de Juan. Esto es felicidad, gracias a Dios, gracias a Dios. La mamá de Rochi, feliz, 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 aprende la discoteca, feliz, feliz, feliz. Rochi. ¡Gracias!